¡Suscríbete! Me encantas, vamos a traerlo. ¡Joder, mi Dios! ¿Estás entiendo? ¿Estás seguro? Las cámaras están más raras. Ah, bueno, menos mal. ¿Te sientes? ¡Súper bien! ¡Hola! ¿Tienes un poco así? Ah, ¿sí? No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no.